La dirección de la Policía de Seguridad Vial registró un incremento en la expedición de licencias de manejo por la puesta en marcha del programa Lo Legal, ya que motociclistas que no contaban con su licencia la tramitaron. Mira, la expedición de licencias tiene unas altas y bajas durante el transcurso del año. Siempre cuando inician las vacaciones nos aumenta el número de expedición de licencias y entrando de vacaciones. Luego ya viene un periodo donde se relaja un poco y nos alcanzan las vacaciones de diciembre y vuelve a subir otra de la expedición de licencias. Estamos hablando de que si mensualmente, a manera de ejemplo, en una temporada regular expedimos al día 100 licencias, en temporada alta estamos cerca de las 1.000, 1.200 licencias expedidas. Entonces, aun nada de eso le agregas que durante el desarrollo de los primeros tres meses del programa Lo Legal, todas las licencias motociclistas que tenían el 50, pues también nos ayudó muchísimo a que mucha gente se regularizara. Y aparte de esto, ahorita la Secretaría de Finanzas también sacó su decreto de estímulos fiscales, donde ahorita las licencias también cuentan con un descuento para que la gente que no está al día regularice ese tema y saque su licencia al día. Ahora, con el programa Lo Legal nos subió la expedición de licencias de motos, pero se mantiene por encima automovilista. Primero es automovilista, luego chofer, en tercer lugar es motociclista y por último son la de operadores. La de operadores tiende a ser siempre la última porque quien tenga una licencia de operación tiene que llevar un curso ante la Secretaría de Transporte Público, es el que maneja el transporte público colectivo o el individual. Entonces son como que licencias muy focalizadas nomás para ese sector. El director informó que se cuenta con 15 módulos foráneos para facilitarle a los ciudadanos que viven más alejados de la capital realizar dicho trámite. Tenemos 15 módulos foráneos, los cuales están distribuidos de manera estratégica, de manera que podamos abarcar los 58 municipios y tenemos un módulo móvil, ese módulo lo acercamos a las comunidades donde la gente se le dificulta acudir a uno de nuestros módulos foráneos, nosotros les acercamos el servicio. Y aparte pues la Secretaría de Finanzas, si no me equivoco, tiene 66 o 67 recaudaciones que también nos ayudan muchísimo para que tengan la facilidad del pago de sus trámites, no solamente licencias, cualquier trámite que vayan a hacer. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.